En medio de la guerra de televisoras que se vive en nuestro país entre Televisión Azteca y Televisa, ambas productoras están apostando muy fuerte por revivir sus reality shows musicales, ya que en el pasado representaron altos índices de audiencia para ellas. Después de la revelación que Televisión Azteca hizo este lunes de que Adal Ramones, quien durante mucho tiempo fue un baluarte de Televisa, será el conductor de la nueva versión de la Academia, Televisa no se quiso quedar atrás, y el día de hoy revelaron a la conductora de la más reciente edición de La Voz México. Sin embargo, la noticia fue casi tan sorpresiva como el destape de Ramones, pero no por ser un ataque a la otra televisora, sino porque Televisa reemplazó a quien había llevado el programa en otras ediciones. Durante una conferencia de prensa y mediante sus redes sociales, la televisora dio a conocer que la nueva presentadora del programa será la youtuber Lele Pons, ya que los productores del reality show tienen la intención de llegar a un público más amplio, por lo que consideran que su fama como influencer les permitirá lograrlo. Jaqueline Bracamontes, quien condujo las temporadas pasadas de La Voz México, declaró hace unos días que no volvería al programa, dejando el puesto libre. Aunque reconoció que algunos de los viejos quizás no identifiquen a Pons, el productor del programa, Miguel Ángel Fox, está confiado en que la nueva generación conoce y podrá conectar con la influencer, quien cuenta con más de 9 millones de suscriptores en su canal de Youtube.